Diamante es la mujer que supuestamente asumiría la presidencia tras ejecutar el asesinato del primer mandatario. Ella se habría convertido en la opción política cuando diferentes circunstancias obligaron a hacer un cambio de planes. Uno de los detenidos les dijo a los investigadores de homicidios. Al principio se manifestó que el futuro presidente era Emmanuel Shannon. Posteriormente, después de mediados de junio, manifestaron que Shannon no tenía la aceptación política para ser presidente. Desde ese instante, los líderes del grupo de militares retirados colombianos que viajó a Haití habría sido informado sobre la nueva situación, pero Shannon en ese momento seguía en el plan criminal, aunque quedaba descartado como alternativa al palacio presidencial. Por tal motivo, había la opción de asignar a una mujer de la cual nunca se supo su nombre. Sostuvo en su conferencia uno de los procesados que decidió colaborar con las investigaciones. Incluso la decisión de los exmilitares colombianos de dirigirse al palacio presidencial después del asesinato de Moïse explica por qué los exmilitares colombianos estaban seguros de que serían protegidos por el nuevo gobierno, como les habrían prometido. Por ahora, la comunidad internacional sigue de cerca las investigaciones de la justicia de Haití y espera que ese interrogante se resuelva. ¿Quién era Diamante? ¿Quién era esa mujer que supuestamente asumiría la presidencia después de que Jovenel Moïse fuera asesinado?